saludos tengan todos amiguitos de restengan, estamos con la pampara prendida, estamos más que vende estamos con todo lo que te gusta a ti, Seferinardo y si mi gente, la suerte de Manchester United que no tiene adentro del campo, la tiene afuera perdieron puntos sus seguidores directos y con tan solo una victoria contra el Brighton se vuelven a colar en el top 4 vamos allá con el video también mi gente, quería desmentir una cosa, es que ya me han mandado tantos mensajitos con la mierda de The Zone The Zone mi gente, la noticia de que Cristiano le dijo a su entorno que entorno sabe The Zone The Zone mi gente, es un periódico sensacionalista, vende humo, vende mierda no tiene información que nadie, nadie Cristiano Roto se paró en Sky Sport y se paró en el debate diciendo yo estoy aquí 4 o 5 años si Fabricio Romano, Sky Sport, que son las durísimos no sabían, ni RMC, ni Lekin, nadie sabía lo que iba a ser Cristiano porque nadie sabía lo que iba a ser Cristiano en el verano ni siquiera la gente de Netflix esa que ni siquiera pudieron poner nada en una pista nada brother, nada nadie, el entorno de Cristiano es súper cerrado y nadie sabe nada, nadie sabe nada como The Zone va a seguir según el entorno le digo que era viejo, mentira esos son posts para hacerse famoso a costilla de Cristiano mirala como la vuelta al mundo la vuelta al mundo, hay un post por ahí, está sentimental hay Cristiano, no sé qué más mi gente, no se crean esas mierdas les voy a volver a decir los periódicos para que sepan en Inglaterra solamente creer a Sky Sport y Athletics bien, que tienen información de primera mano en Francia solamente creer al Equip y a RMC Sport bien, que tienen información de primera mano y el Paris 100 cuando sea el Paris Saint Germain o algo así en España, nadie nadie, ya nadie ya se acabaron los periódicos ya se acabaron los periódicos, no crean más nada y a Fabrizio Romano de vez en cuando y de cuando en vez cuando le filtran más la información se jode entonces, vamos a estar aquí y no en la Call of Spam vamos a estar aquí en la Call of Spam directo al grano, partido, partido que perdió el Tottenham vector Wolverhampton que se cuela de arriba en las posiciones para entrar a cuidar con el Wolverhampton pero bueno, 2 a 0 perdió el Tottenham una bala pro de oro perdió una bala de oro porque se hubiera metido en el top 4 con esta victoria también el Tottenham tenía la posibilidad que estaba empatado con el United tiene un partido de más hoy tenía una bala también para alejarse del sí de United y decirle, bueno ya te saco los 3 puntos y cuando tú me empates yo tengo mejor la diferencia de goles que tú no, también empató y estaba perdiendo hasta el minuto 90 lo que metieron, le considero un gol con la mano ahí ya tú sabes, la mierda esta, la Premier que tiene un arbitraje y un bar pésimo pero pésimo, he pensado que estaba mejor de Wolverham empataron 2 a 2 contra la gente del Leicester la Premier es la Premier y qué pasa aquí, así está la tabla Manchester City por arriba del nivel 63 puntos Liverpool 54 que ganó hoy también 1 a 0 y sufriendo contra el Borley el Chelsea 47 puntos que tiene 24 jugados igual que el United 25 jugados igual a Wolverham con un partido más que nosotros que lo recuperamos en Marte y el Manchester United 40 puntos un puntico por debajo de Wolverham pero con el partido menos ese con la bala que tiene la bala le quedan 2 a Manchester esa y la del Brenton que son 2 partidos aplazados y ya la primera bala la vamos a la hora en Marte este Marte tiene que ganar en Madrid y tiene que ganar el obligado Manchester United con golitos de Cristiano obligado porque la prensa lo que está sacando de Cristiano Ronaldo después lo repasamos el Arsenal la gente dice coño pillo pero el Arsenal tiene 2 partidos menos uno contra el Chelsea y otro contra el Tottenham rival directo por eso digo que la suerte la suerte que ha tenido nuestro queridísimo amiguito Manchester United fuera de las canchas fuera de con los otros partidos ha sido increíble el Tottenham también le quedan 2 partidos por jugar creo que uno contra el contra el Brinton también uno de esos pero bueno vamos a ver cuando esa gente vuelve a jugar contra bueno el próximo partido el Tottenham va contra el City creo ya van a perder puntico así que si pierde puntico ahí perfecto el Tottenham no está bien el próximo partido el Tottenham contra el City en 6 días juegan contra el City bien bonito y bien sabroso y no solo el Arsenal contra quien va el Arsenal bueno el Arsenal va contra el Brinton el Arsenal va contra el Brinton pero si los partidos son que le quedan al al nuestro querido Arsenal Brinton y después Wolfgang que le está usando la historia a ver mi gente esto es sencillo esto es Cristiano Ronaldo versus Brinton y los Leeds y después contra el Atlético de Madrid en todos los partidos tiene que jugar sí pero yo soy él y con el Brinton me saco una o saca una amarilla ya al minuto 80 por ahí una amarillita una fatiga y pum y ya y una amarillita para tu casa y te pierde el partido contra el Leeds para poder descansar y poder seguir al Atlético de Madrid pero yo conociendo Cristiano como está Farteol este tipo va a jugar todos los 3 partidos mi hermano que es bueno porque Cristiano cuando juega 3 partidos seguidos es bien así que el partido contra el Brinton este que ven aquí nos mete en el top 4 que se juega el día martes 14 minutos después que empiece la Champions vamos a estar viendo los dos la misma vez con estos punticos si los ganan se meten con 43 puntos por arriba de Wehan y le sacan 2 puntos a Wehan unos 4 puntos al Arsenal y ese Arsenal que tiene que enfrentarse contra el Chelsea con su partido aplazado que no se sabe cuando se juega y contra el Tottenham que es rival directo ya tenemos ahí que no podemos perder contra el Brinton ni contra el Leeds son dos partidos claves para permanecer en la victoria porque después el mismísimo Tottenham va a jugar contra el Manchester City seguro pierde sus punticos y ahí le sacamos más ventaja al Tottenham y ya no puede recuperar ya con el partido que tiene fíjense lo importante que es ganar contra el Brinton contra el Brinton hay que ganar como sea Rarrani Cristiano hay que meter 3 goles contra el Brinton para que después los anormales no empaten al minuto 54 y se queda 1 a 1 obligado ganar contra el Brinton para cuando el Arsenal vuelva a jugar contra ahora contra los que van a jugar después el sábado por favor no nos empate y ahí también el Weijan no sé qué hará pero bueno ya con solo ganar y empatar al partido a Weijan y le sacamos a Weijan lo tiramos para atrás en la revancha así que Weijan tranquilo que nuestra competencia es contra el Arsenal creo y contra el Tottenham pero el Tottenham se le está complicando la vida porque perdió 2 a 0 entonces en fin mi gente tenemos la clasificación en nuestras manos yo pensaba el otro día que se jodió la clasificación se jodió la clasificación pues no ahí la tenemos de nuevas manos porque el Tottenham pierde y el Weijan empata lo que nadie se podía creer y que el Arsenal tiene un partido contra el Chelsea pendiente y uno contra el Tottenham directo es que ahí se van a matar y ahí van a perder puntos obligados a cualquiera de los dos así que eso es un buen resultado para nosotros cualquiera que nos toque y después ya veremos después del Atlético de Madrid ya veremos primero vamos a enfocarnos en estos dos o tres primeros partidos Braynton Leeds United que quedan los dos obligados sin Cristiano por favor ojalá para que descanse y el Atlético de Madrid obligado a ganarlo ya eso es Champions League vamos a ver si a este equipo le están poniendo no la pierdas más Manchester United y entre eso quiero ver una imagen que se está haciendo viral de Cristiano Ronaldo miren a Cristiano Ronaldo en una imagen que se está haciendo famosa por Sky Sport o Big Sport que la sogaron Big Sport miren a Cristiano Ronaldo la cara que pone la lluvia cayendo todo triste y en ese momento ahí sacó The Sun su maldita su maldita noticia vieja esa imagen está siendo muy viral ahora porque la cara de Cristiano de tristeza es increíble pero bueno aquí tenemos una foto después del partido Cristiano sonriendo con fanáticos fuera del Trafford y dando esa foto tranquilo Cristiano va a cambiar el chip va a cambiar el chip y vamos a ver vayan a ver el video de video de fútbol que está especial especial y mientras tanto ESPN ya tú sabes ESPN dándole palo poniendo últimos 10 partidas de Messi pero es la prensa comprada lo siguiente como tú me puedes desmentir ahí abajo que la prensa no está comprada cuando ve este post como no me la puedes desmentir como me puedes mentir que ESPN no es fan a Messi pero es un post fan porque cuando Messi tenía un es que Messi no tiene 10 goles Messi tiene 3 goles en los últimos 10 partidos y cogieron últimos 10 partidos para poderle poner a Cristiano 2 goles eso es lo único que tiene para poner a Cristiano por debajo porque si ellos ponen lo que tienen que poner que sería lo lógico desde septiembre hacia febrero cuántos goles tienen en la temporada estos pelagatos tendrían que poner a Cristiano con 20 goles y a Messi con 11 es literal es literal eso contando a selección y todo todo 20 goles y Messi con 11 pero no quieren poner esa maldita mierda quieren ser infelices para siempre quieren ser mierderos para siempre quieren ser pagados por Messi que no me queda otra no puedo creer que tengan esta es la estadística real mira la estadística real a que no ponen esta estadística real 11 goles de Messi 20 de Cristiano lo que va de temporada 6 goles 6 asistencias para uno bueno pues tú malo una séptima más 3 asistencias para el otro que las asistencias ni sirven entonces como puede ser que están comprados compraditos no lo siguiente después viene dejo de sentirse a tope pone la información de The Zone de nuevo que desmentí al principio del video y mira lo que le dice vega FIFA abajo vega FIFA abajo su canal a la cara y eso es mentira Cristiano nunca dijo eso el mes pasado es una entrevista digo que se siente bien y quiere jugar hasta los 40 años todo lo que se inventa de los periodistas gater brother es que la mentira brother nos están desinformando ya estoy a punto de dejar de seguir a todas esas páginas y seguirme a mi mismo y seguir a dos o tres páginas principales cada vez por los otros para enterarme de lo que va en el mundo estoy a dejar la presión es que me están hirviendo la sangre y SPN cuando le tiene que alparo a Cristiano dice a quien culpan más a Cristiano o a Rani cuando va con Messi mira el post de Messi como el PSG puede sacar lo mejor de Messi cuando llevaban es que lleva dos goles en liga bueno en fin yo no quiero yo no quiero volverme tan loco pero bueno eso es lo que hay mi gente quería hacerle un video resumen así rápido para después hacerle la previa contra el PSG en Real Madrid que está súper dura y súper buena así que hermanos si te gustó el video recuerda que la pampera está llena de dulce brother bien bendecida y bien sabrosa ahí abajo también te da un link con una tienda mi hermano perfecta una tienda brother de ropas de camisetas de las que te gustan a ti la de Cristiano la de Messi la de Pelé la del compañero Vinicius todas las camisetas de la Premier todas las camisetas de la Liga todas las camisetas de la Serie A todas las camisetas de todos lados hasta la Liga Francesa con el PSG la nueva todas están ahí hasta tenis marca todo está perfectamente ahí ¿dónde? en Pro Yancy Shop ¿y qué tienes que hacer? ir, comprar y cuando te diga abajo pagar tú dices código pones Ariel y Pillo código Ariel y Pillo brother y tranquilo y perfecto y ya y te bajas un 10% de descuento ahí abajo está el link corre para la tienda de ropa brother de camisetas de fútbol mejor que las originales las originales son mierda no te gastes 90, 100 euros en una mierda original que va a ser la misma mierda que te va a vender la copia la misma la misma brother pierdas tu dinero brother vaya abajo pon tu código Ariel y Pillo 10% de descuento y suban acuéstate te cuesta que abajo está la membresía mi gente también con la suscripción que tienes que suscribirte con darle like que tienes que darle like y con la cabra rompe, 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 rompe la campana siempre rompa la muerte Nuri con todo lo que te gusta a ti te cuesta que abajo está la membresía para ser miembro del canal como ya dije y todos los links de las redes sociales internet, facebook, twitter automático boom bye bye viva ronaldo running down the wind in the United States viva ronaldo viva 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 ronaldo viva ronaldo viva ronaldo